En un lugar llamado Hormiguero Siri, vivían dos hormiguitas, una grande y una chiquita, que a su vez, como otros insectos y animales creados por Jesús, compartían la frescura y la hermosura del campo. Y se cuenta que algo extraño sucedió, algo más o menos así. Se cuenta una vez, que en el comedor, comió la hormiguita sin preocupación. En un dos por tres, todo terminó, y un montón de platos muy sucios dejó. Y entonces la madre, cansada, una ayudita a su hijita pidió. No, 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 dijo la hormiga esta vez a su mamá. Yo no quiero trabajar, yo no quiero trabajar, dijo la hormiga esta vez a su mamá. No voy en la casa a ayudar. ¿Por qué? preguntó la madre. Porque estoy cansada, dijo la pequeña hormiguita. Pero si tú no haces nada... La verdad es que no quiero, no quiero, no quiero. Juguetes, regalos, cuadernos, retratos, regados por doquier dejó. Mientras que la madre hormiguita, limpiaba sin contemplación. La hormiga pequeña, pensaba risueña, que todo su plan funcionó. Mientras que en la calle se oía, cantar esta triste canción. Dijo la hormiga otra vez a su mamá. Yo no quiero trabajar, yo no quiero trabajar. Dijo la hormiga otra vez a su mamá. No voy en la casa a ayudar. La madre cansada y desesperada, lavando en el patio pensó. ¿Qué tal si desde hoy no cocino y me tomó una vacación? Tomó sus maletas, compró una boleta y en un gran mosquito voló. Dejando en aquella casita, a la hormiguita que no trabajó. Entonces, asustada y desesperada, la chica hormiguita gritó. ¡No! Mi plan no me ha funcionado. He fracasado, cambiaré mi acción. Ah, ¿qué creen ustedes que dijo la hormiguita ahora? Dijo la hormiga esta vez a su mamá. Y así quiero trabajar, y así quiero trabajar. Dijo la hormiga otra vez a su mamá. Te voy en la casa a ayudar. ¿Te das cuenta que hay que obedecer y ayudar a mami? Yo sé que tú no quieres ser como esa hormiguita, ¿verdad? Vamos a ver si te unes conmigo y cantas el corito para que te lo aprendas y siempre lo tengas en el corazón. ¡Cantemos todos! Dijo la hormiga esta vez a su mamá. Y así quiero trabajar, y así quiero trabajar. Dijo la hormiga esta vez a su mamá. Te voy en la casa a ayudar. La obediencia Y un complemento eficaz, la obediencia, no debes de olvidar. Si a Dios obedeces, muy bien te irá. También obedece a tus papás. Hay que obedecer, sí, sí. Samuel era un pequeño que siempre obedeció Y escuchó contento la tierna voz de Dios Él aceptó el llamado y obedeció, y en un gran profeta se convirtió. La obediencia La obediencia, un complemento eficaz, la obediencia, no debes de olvidar. Si a Dios obedeces, muy bien te irá. También obedece a tus papás. Jesús fue un niño muy obediente Jesús fue un niño muy obediente, también lo fue David, Samuel Ellos obedecieron al Señor Él no fue un gran hombre, un siervo del Señor Él siempre obedecía la voz del Salvador Un día Dios le dijo, mi hijo ven Y con alegría a Dios siguió La obediencia, un complemento eficaz, la obediencia, no debes de olvidar. Si a Dios obedeces, muy bien te irá. También obedece a tus papás. Sabe Jehová lo que yo pienso y soy Conoce bien la senda en que yo voy Hoy no temeré, pues ando de él en pos Mi Dios lo sabe todo bien Mi Dios lo sabe todo bien En el dedo que otro no verá Voy a morar en su sedes de hogar Yo sé que Dios lo sabe bien Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí Oh Cristo mío, hazte en mi alma un altar Para adorarte con devoción Oh Cristo mío, hazte en mi alma un altar Y así cantarte de todo corazón ¿Cuántos están felices? Todos los niños que canten con nosotros y alaben al Señor Feliz estoy, feliz estoy En Cristo Jesús, feliz estoy Venga más cerquito de mí Por eso feliz estoy Cristo ama a todos los niños y me ama a mí Cristo me ama, esto sé Su palabra me hace ver Que los niños son de aquel Quien es nuestro amigo fiel Si Cristo me ama, si Cristo me ama Si Cristo me ama La Biblia dice así Dios siempre nos ve Él sabe todas nuestras cosas Siempre debemos orar bien Porque Jesús siempre nos mira Sabe Jehová lo que yo pienso y soy Conoce bien la senda en que yo voy Hoy no temeré Pues ando de lentos Mi Dios lo sabe todo bien Mi Dios lo sabe todo bien El ver lo que otro no verá Voy a morar en su celestialidad Yo sé que Dios lo sabe bien Yo sé que Dios lo sabe bien ¿A qué me ama? Quiero que Dios lo sabe bien Mi Dios lo sabe bien Si tú quieres lo sabe bien Te formulated Mis zapatos, limpiaré, mis dientes, sencillaré Porque quiero estar correcto, porque quiero obedecer Mis robas, recogeré, mis cabellos, peinaré Porque quiero estar correcto, porque quiero obedecer Y es así, que a mi madre haré feliz Y es así, yo también seré feliz Pues si un niño limpio soy, no habrá enfermedad, no, no Y es así, como mi cuerpo cuido yo ¡Mami, se me quito bañar! Sí, querido, debes hacerlo, pues Dios quiere que te crees Cazando fuerte y feliz Y al hacerlo, pues disfrutará De muy buena salud Mis orejas, lavaré, mis nariz, lo limpiaré Porque quiero estar correcto, porque quiero obedecer Cada día, me bañaré, cada uña, limpiaré Porque quiero ser correcto, porque quiero obedecer Y es así, que a mi madre haré feliz Y es así, yo también seré feliz Pues si un niño limpio soy, no habrá enfermedad, no, no Y es así, como mi cuerpo cuido yo Y es así, que a mi madre haré feliz Y es así, yo también seré feliz Pues si un niño limpio soy, no habrá enfermedad, no, no Y es así, y es así, como mi cuerpo cuido yo ¿Cuántas cosas tú puedes hacer por Jesús? Lo más importante es lo que tú eres actualmente Es para Jesús Lo que fuera, no me detuviera Y es que le amo tanto yo a Él Que sin Él la vida está seca y vacía Si tu sabor se torna cual y Él No hay alegría, todo es fantasía Es una ilusión de papel Es una ilusión de papel En el valle Y desembocar y sumar Lo que fuera quiero Porque le quiero Porque no hay Dios que le al Si tú fueras una motocicleta ¿Cómo tú sonarías? Quizás un perrito Si decidiera ser una trompeta Mi sonido sería para Él Si fuera tornillo Si fuera tornillo o tal vez bombillo Roja y luz vendría por Él No me detuviera Aunque solo fuera un grano de arena en el mar Lo que fuera quiero Lo que fuera quiero Porque le quiero Porque no hay Dios tan leal Si molino de viento Para que me mueva Él O quizás un arroyo Para por su calce correr Ser un río en el valle Y desembocar en su mar Lo que fuera quiero Porque le quiero Porque no hay Dios tan leal Lo que fuera quiero Porque le quiero Porque no hay Dios tan leal Lo que fuera quiero Porque le quiero Porque no hay Dios tan leal La ley del conquistador dice Hay que mantener una canción en el corazón En mi alma suena un cantar Si suena un cantar en tono celestial En mi alma suena un cantar Si suena un cantar de amor Cristo, Cristo, Cristo Nombre sin igual Llena siempre mi alma De esta nota celestial No tengas temor No tengas temor cuando es de noche Cuando ves la oscuridad Jesús está contigo Puedes confiar en el Señor Él te va a cuidar Puedes confiar en el Señor Él te cuidará Si el sol llegará Si el sol llegará a oscurecer Y no brilla más Igual confía en el Señor Porque Él te va a cuidar Él te va a cuidar Él te cuidará Él te va a cuidar Él te va a cuidar Ahora, todos los que se sientan niños Cristo ama niños como yo Yo, yo Cristo ama niños como yo Yo, yo Niños como yo Ama el Salvador Cristo ama niños como yo Yo, yo Cristo ama grandes como tú Tú, tú, tú Cristo ama grandes como tú Tú, tú, tú Cristo ama niños como yo Yo, yo, yo 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 Yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Edificó su casa Sobre firme el fundamento Y su escudo sobre mí es amor Edificó su casa Sobre firme el fundamento Y su escudo sobre mí es amor Edificó su casa Sobre firme el fundamento Y su escudo sobre mí es amor Su escudo sobre mí es amor Murió en la cruz para salvarme y su escudo sobre mí es amor Murió en la cruz para salvarte y su escudo sobre mí es amor Murió en la cruz para salvarme y su escudo sobre mí es amor Su escudo sobre mí es amor Pero si el amor de Dios es un escudo para tu vida No vas a odiar a tu hermano, tienes que amarlo siempre No peleas, no, 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 no Debes amar a tu hermano si tú quieres ver a Cristo Debes amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios No tomes cuenta de sus faltas, dale la mano cuando caiga Debes amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios ¡Vamos! Debes amar a tu hermano si tú quieres ver a Cristo Debes amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios No tomes cuenta de sus faltas, dale la mano cuando caiga Debes amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios Vamos a invitar a Jesús a que venga nuestro corazón El cantito que vamos a cantar es muy hermoso Así que quiero que todos canten conmigo con mucho ánimo Salvador Ven a mí, te quiero recibir dentro de este corazón Lugar te doy, ven Salvador Ven a tu morada en mí, habita en mi corazón ¡Más fuerte! Salvador Venga a mí, te quiero recibir dentro de este corazón Lugar te doy, ven Salvador Ven a tu morada en mí, habita en mi corazón Habita en mi corazón Ese Salvador que está en mi corazón Se fue al cielo a preparar moradas para ti Y regresará muy pronto para llevarte El cielo es para ti Regresará para llevarme Y su escudo sobre mí es amor Y su escudo sobre mí es amor Regresará para llevarme Y su escudo sobre mí es amor Su escudo sobre mí es amor Su escudo sobre mí es amor Y su escudo sobre mí es amor Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Que refleje yo su luz Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Que refleje yo su luz Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Quiero ser como Él fue Obediente, siempre fiel Siempre fiel Lleno de santa bondad Lleno de amor y paz Lleno de amor y paz Cuando Jesús era apenas un niño Se caracterizó siempre Por su bondad y su obediencia La Biblia dice Que crecí en sabiduría En estatura y en conocimiento Para con Dios y los hombres Tú también niño Debes crecer en sabiduría Para con Dios y los hombres Ser como Él Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Dando amor a los demás Dando amor a los demás Dando afecto sin cobrar Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Que refleje yo su luz Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Que refleje yo su luz Quiero ser como Jesús Quiero vivir Quiero vivir con Dios Quiero sentir Quiero sentirlo Quiero amar Quiero amar como el amor Quiero sentirlo Quiero vivir con Dios Señor Quiero vivir Quiero vivir con Dios Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentirlo Quiero vivir por mí Señor Hoy Hoy es el día de empezar De renovar la vida espiritual Hoy Hoy es el día de despertar De la tibia De la tibia Santía Y Formar Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir con Dios Quiero Quiero que Él haga de mí Una nueva criatura Quiero ser para Él Quiero sentir Su vida Mi vida Y mi vida Quiero que cada mañana Al levantarme Él esté en mi corazón Quiero sentir Quiero sentir Quiero amar Quiero amar como el amor Quiero sentirlo Quiero vivir con mi Señor Quiero vivir Quiero vivir con Dios Dios, quiero sentir, quiero sentirlo, quiero amar, quiero amar como el amor, quiero sentirlo, quiero vivir con mi Señor. Si tú sientes que en la vida no hay bondad, y si la tristeza te quiere odiar, en Jesús hay un destello donde abunda su amor, un amor que te protege sin cesar. Llena tu vida de su amor, no te alejes del Señor, entrega tu vida hoy, no debes de tardar, y si le brindas tu corazón a Él, no te defraudará jamás, Dios a tu lado estará, siente su amor, el amor de Dios. Aunque somos diferentes, tú y yo, si varía la estatura y el color, nunca te olvides. Para Dios somos iguales, ya que a todos nos compró, sacrificio de amor, nos demostró. Llena tu vida de su amor, no te alejes del Señor, entrega tu vida hoy, 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 no debes de tardar, y si le brindas tu corazón a Él, no te defraudará jamás, Dios a tu lado estará, siente su amor, el amor de Dios. Llena tu vida de su amor, llena tu vida de su amor, no te alejes del Señor, entrega tu vida hoy, no debes de tardar, y si le brindas tu corazón a Él, no te defraudará jamás, Dios a tu lado estará, siente su amor, el amor de Dios. Definitivamente, lo más grande del universo, es el amor de Dios. Definitivamente, lo más grande del universo, es el amor de Dios. Definitivamente, lo más grande del universo, es el amor de Dios. Definitivamente, lo más grande del universo, es el amor de Dios. Definitivamente, lo más grande del universo, es el amor de Dios. Estaremos unidos, ya no habrá más barreras, con familia y amigos, no diremos adiós. Estaremos unidos, por olvidar el pasado, miraremos por siempre, a Jesús el Señor. Estamos seguros, que nuestro Señor, no se tardará. Dará la corona a los que aman con el corazón. ¿Estás preparando o estás jugando con tu salvación? ¿O cuentas a tu salvación? ¿O cuentas a otro y te alices para ir con Él? Si decimos al mundo, esperanza en Cristo, Él nos dio la promesa, que al cielo Él nos llevará. Estaremos unidos, ya no habrá más barreras. Con familia y amigos, con familia y amigos, no diremos adiós. Estaremos unidos, ya no habrá más barreras. Estaremos unidos, olvidando el pasado, miraremos por siempre, a Jesús el Señor. Estaremos unidos, ya no habrá más barrera. Estaremos unidos, ya no habrá más barreras. por siempre a Jesús es el Señor estaremos unidos y a una más manera con familia y amigos no olvidemos a Dios no olvidemos a Dios estaremos unidos olvidas del pasado miraremos por siempre a Jesús es el Señor 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 el cielo es un lugar muy hermoso Jesús se fue a preparar un hogar para ti y para mí donde para siempre seremos muy felices cosas que ojo no vio y las que oído yo son las que Él nos ha preparado que más podría hacer para mostrarnos todos su gran amor caminaremos con Él le cantaremos a Él le invitaremos a cenar a Jesús será algo genial allí podremos cantar también podremos jugar allí haremos una orquesta para alabar a Jesús todos los sábados en Jerusalén veremos a Jonatán también a Enoch y a Noé no habrá problemas ni revistar porque Jesús será nuestro Rey que interesante es el cielo yo sé que tú estás alistándote para ir con Él la Biblia dice que todo allá es armonía no te quedes prepárate con el león jugaré y nunca más lloraré pues cada día yo veré a Jesús soy buen salvador conoceremos allá al ángel que nos cuido y que también nos ha acompañado entonces Él nos dirá lo que significó nuestra salvación que más podría querer que más podría anhelar que darle todo mi corazón a Jesús mi amigo leal a Jesús mi amigo leal